¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué queremos enfocar el uso del tiempo escolar en jornada única? Segundo, construimos nuestra hoja de ruta. A. Define con la comunidad educativa cuál será el sentido pedagógico de la jornada única. B. Formula una ruta de trabajo. C. Ten en cuenta todos los actores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, directivos y docentes, familias, comunidad, secretarías de educación. Tercero, avanzamos en la implementación desde una apuesta por la mejora continua. Trabaja con la comunidad educativa para actualizar el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia y la propuesta pedagógica. Reorganiza el tiempo de los estudiantes, de los docentes y de la institución. Promueve alianzas para una atención integral. De esto se trata la jornada única. Lo más importante es que desde la jornada única se asegure un tiempo escolar significativo para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que favorezca su desarrollo integral. La jornada única es de todos y para todos. Ministerio de Educación Nacional. La educación es de todos.